Es la continuidad de y siguiendo los lineamientos del compañero presidente Luis Abinader. Hay un plan que viene para la provincia, alrededor de unas 700 viviendas, 800 viviendas que vienen para la provincia, de reconstrucción, que va a ser piso, pintura y techo. Ese proyecto viene en estos días, ya se van a iniciar. No sé si dará tiempo, si inicie en este mes de diciembre, pero en enero estamos trabajando altamente.